Fallece Corico, el perro adoptado por empleados de la empresa Coppel en México. Este tierno can solía vagar en las calles hasta que un día llegó a la caseta de vigilancia del campus digital Coppel en Culiacán, Sinaloa, en donde fue muy bien recibido y querido hasta el último día de su vida. Aunque hasta el momento no se sabe mucho acerca del suceso que le quitó la vida, al parecer este perrito fue arrollado por un automóvil, y es por eso que algunas asociaciones enfocadas al bienestar animal, piden que se investigue el caso y que se castigue al responsable. Corico era un perrito muy querido por todo el personal de Coppel y difícilmente podrá ser olvidado, y para honrarlo, aquí te contamos su emotiva historia. Tras su llegada a esta empresa, Corico comenzó a dar rondines de vigilancia por todo el campus con la intención de cuidar al personal del sitio, pero sin duda su labor favorita era la de visitar el comedor de empleados para recibir algo de comer. Al ver a este perrito, los trabajadores comenzaron a encariñarse con él y a considerarlo parte del equipo, y es por eso que a Natalia y a Denise, ambas colaboradoras de Coppel, se les ocurrió la increíble idea de ponerle su gafete con su nombre para hacerlo parte del equipo de manera oficial. La labor que los empleados de esta empresa realizaron con Corico fue admirable y merece ser reconocida, pues en todo momento intentaron que este perrito tuviera un lugar en donde descansar y siempre se mantuvieron pendientes de su salud, pues este canino ya había sido desparasitado, vacunado y esterilizado. Asimismo, con el fin de que a este canino nunca le faltara alimento, ellos solían proyectar en las pantallas de Coppel un cartel con su fotografía para conseguir la comida de este lindo lomito. Sin duda la partida de Corico dejó una tristeza y un vacío en el corazón de sus cuidadores, pero estamos seguros de que este perrito vivió sus últimos meses muy feliz gracias a las personas que lo hicieron sentir parte de una familia. Descansa en paz Corico.